Miente, bienvenido a un video más, Aaron Josh abusó fuertemente de San Diego, pegándole garrotazo, haciéndole jugada y conectando el honrón número 15 en los que va de temporada, te voy a presentar también el enfrentamiento de Fernando Tatis vs Colet, le pasó un picheo bien cerca de la cabeza, a una recta a 90 y pico de millas por hora, pero antes de todo, suscríbete, comparte, comenta, da like, para seguir creciendo Viene a enfrentar Fernando Tatis vs Colet, que tiene un récord de 5-0 con una efectividad de 2.53 Miente, este enfrentamiento ocurrió en la primera entrada, un partido 0-0, le tira una recta a 97 millas por hora, que Fernando Tatis Jr. da un foul para darle en la cabeza al queche, pero Colet no perdió tiempo y le tiró un bombazo a 96 millas por hora, que Fernando Tatis Jr. se quita, que casi lo golpea en la cabeza, señores. El elástico Fernando Tatis Jr. aplicándola como siempre, pero Colet le tiró otro lanzamiento a 98 millas por hora, que hizo lucir mal a Fernando Tatis, mandándolo al banquillo temprano en la primera entrada. Pero vino el sentenciador, Aaron, el juez Josh, batiendo 2.86 con 14 honrones, viene a conectar el número 15 a Jude Darby's, mi gente. Le dejó un pitch a 92 millas casualmente, mitad a mitad del plato, y Josh no perdió tiempo y le sacó un bate a millón para así colocarle el número 15 en lo que va de la temporada. El juez tiene un ritmo descomunal hasta ahora, señores, aplicándola con el garrote, pero vino Dor y le conectó una subordinada batazo pegado de la pared que allá estaba el juez sentenciando el garrote con el guante. El juez vino y le aplicó nuevamente a San Diego, pero antes que nada, coméntame qué te parecieron estas entradas, qué te pareció este guante y este garrotazo de Aaron Josh. ¡Chao!